Y el pecado siempre me llama Como cuando te ponen mi cama Somos de calle y cero drama Yo le caigo, tú solo llamas No sabes que la llamo la tengo encendida No ni puede comentar porque no sabía Cuando me encontramos ni que hacía mía No siento fría y ya está encendida No sabes que la llamo la tengo encendida No le puedes comentar porque no sabía Cuando me encontramos ni que hacía mía No está fría y ya está encendida Bienvenidos al We're Trip ¡Terminalo! ¡Terminalo!